¡Aguas! 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 ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! 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 ¡La cara es de dos! ¡Esto no puede echarle el camión para adelante! ¡Miguel! 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 No, 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 no. Yeah, listen, uh, we f***ed up. Yeah, listen, uh, we f***ed up. Yeah, listen, uh, we f***ed up. Uh-oh. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!